Creo que lo que hay que hacer es que cada espacio de tierra que se recupere para la ciudad, indudablemente, tiene que ser destinado a espacios verdes, a menos que hubiera alguna demanda de los vecinos en contrario. Pero eso, indudablemente, es una buena medida. ¿El justicialismo va a acompañar entonces a las organizaciones no gubernamentales en esta propuesta? No solamente lo vamos a acompañar. Durante la campaña suscribimos en la Reserva Ecológica un compromiso con la Asamblea Permanente de los Espacios Verdes. Fuimos a las 7 de la tarde a la Reserva con el doctor Rucaufi y firmamos el compromiso, como lo hicieron también otros candidatos, y lo vamos a cumplir. La convención reconoce la importancia que tiene la participación de las organizaciones vecinales, de las organizaciones sociales en general, y esto no es un reconocimiento formal. También en las comisiones hemos dispuesto que se debatan los proyectos presentados por las asociaciones de vecinos, vamos a concederles audiencia, por ejemplo, en el caso de la Comisión de Políticas Especiales, que es donde se va a tratar la mayor parte de los temas que tienen vecinales, ya se ha previsto que por la mañana va a haber horarios donde se discutirá con las organizaciones que han presentado cada uno de los proyectos. Es muy importante dos temas en el estatuto. Primero, los estudios de impacto ambiental, y como segundo elemento fundamental es la posibilidad de que cualquier ciudadano con intereses difusos, los derechos difusos, pueda ir y decirle a un juez, señor, en esta zona se está violando lo mínimo e indispensable que tiene que tener la ciudad en sustentabilidad ambiental.